¡Prepárate para atacar! ¡Solo unidos encontraré! ¡Di que me observabas! Quisiera salir cabalgando hacia la batalla, ¿verdad? ¡Qué idea tan absurda! ¡No mientas, Argelo! ¡Es algo indigno de ti! ¡Saludos! ¡Quién no arriesga! ¡Fuerza de dar la autopsia! ¡Te tengo en la mira! ¡Va! ¡Solo cinco, cuatro, tres, dos, uno! Utilizando la batalla Captura el objetivo A ¡Que comience el hacké! ¡Siga potenciándote! Translocalizador colocado ¡Vamos! ¡Siga potenciándote! ¡ Solar suave ¡Siga potenciándote! ¡Siga potEN helps ¡Fa! ¡Siga potenciándote! ¡Fa! ¡Argelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Derrota! ¡Derrota! ¡La jugada de la bandida! ¡No! ¡No! ¡No!